Dice que Almengol, atención, evitó reclamar por las mascarillas tras alertar los técnicos de que iba a caducar. Ahí lo tiene. O sea, los técnicos le decían, oiga, reclama la mascarilla y ella ya no reclamó. Pero es que claro, ¿de dónde viene Almengol? Porque claro, de Casta le viene algo. Y todo queda en familia, son los dichos, ¿no? Dice Francina Almengol y los escándalos de su pareja. Juan Nadal, atención, de jardinero a empresario de lujo. Es que cuando yo digo que estos vienen de las cloacas, del lumpen, de la escombrera, es que vienen de la escombrera. Claro, y vienen, bueno, vienen, vienen el dinero y se les abre los ojos y claro, dicen, esta es la nuestra. Y claro, cuando hay gente tan bajuna, gente que nunca tendría que estar en un puesto de responsabilidad, pues pasan estas cosas. Pero la culpa también la tienen, no solo el Partido Socialista de ponerlo, también la tiene la gente que vota a esta señora. Porque es que claro, votar a una señora que ha hecho tantas barbaridades y que ahora se la ha cogido con el carrito de los helados, pero es que en Baleares ha hecho y deshecho a manos llenas. Además estamos viendo que los cónyuges, maridos, mujeres, parejas y relación de análoga, bueno, realmente se ven muy recompensados, ¿no? Con estas relaciones afectivas. En el caso de Nadal, que es el marido de Almengol, ha pasado a facturar de 0 a 53 millones de euros. Es una barbaridad, es decir, no es posible, esto no hay explicación posible, de la misma manera que hablamos del incremento de patrimonio de absolutamente todas las personas de la trama Goldo y Ábalos, ¿no? Esto, como usted dice, realmente hay que hacer una revisión muy profunda de todo el sistema. Lo hablamos un poquito ayer con el tema de ese régimen de incompatibilidades, del tema de la ley, de cómo se hace la vista gorda en determinados estamentos del estado, del estado profundo, digamos, y cómo es posible, como digo, que desde hace dos años esté esta investigación y de repente ha salido ahora cuando realmente tenía que haber sido mucho más eficaz y más rápida esta investigación, ¿no? ¡Gracias! No, no, no.